A más de 8 años de su muerte, este 26 de diciembre se ha identificado a la autora intelectual detrás del asesinato del cantante venezolano Cancerbero. Ante el Ministerio Público de Venezuela, la ex-manager del artista, Natalia Mestica, confesó que les dio un té con 10 miligramos de alprama Carlos Molnar, quien era su esposo, y a Cancerbero. De inmediato, la sustancia hizo efecto y ella apuñaló a su pareja por la espalda y el cuello. Luego atacó a Cancerbero cuando estaba dormido puesto que fue quien presenció el ataque. Le causé dos puñaladas en su costado y llamé a mi hermano Guillermo. Él llegó acompañado de tres personas que nos ayudaron a arreglar la escena, confesó a Mestica. Recordemos que el pasado 16 de diciembre, la Fiscalía de Venezuela comunicó que el rapero tirone José González, conocido como Cancerbero, no se suicidó en el 2015, contradiciendo la versión previa de la institución. En ese entonces, las autoridades presumían la participación de seis personas en el incidente. Actualmente, se comprobó que en realidad dos personas idearon el crimen. Rapero, cantante y compositor, tirone conocido bajo el nombre de Cancerbero se convirtió en uno de los mayores exponentes del rap y traspasó las fronteras de su país natal. Hasta hoy una de las figuras esenciales del rap en español. Dentro de sus temas destacados se encuentra Maquiavélico, Querer querernos, Jeremías 17 en 5, entre otros.